¿Qué tal estás tú? Que nos dijeron que tenías unas heridas en las piernas o ya se te han quitado. No, son morados, que he tenido problemas de presión, entonces están pues mucho morados en todos lados. Perdón, permiso. Pero no son. Bueno, tú eres la estudiante de quinto de medicina, ¿no? Sí. Bueno. ¿Tú cuidas a todas, entonces? Intento, porque no nos dejan para hacer medicamentos. No, no nos dejan para hacer medicamentos. ¿Vos habéis de la hipertensión? Sí. ¿Y a qué tal ahora? No, yo soy tratada porque aquí no nos hemos dejado ir a la posa médica. Pero desde que yo estoy aquí, yo soy tratada. ¿Vos blancos, no hay más de blancos desde que tú estuviste conmigo? No, yo les voy todavía. Sí, un poco. No, yo lo tengo. Y, por todo, se les aparece como de pequeñas marcas de blancos. Entonces, ¿es un montón de jóvenes? Sí, en total, de nicaragua, hay casi 50 mujeres. Ellos dividen aquí y no les ponen por terroristas. Es una familia. ¿Cuántas dormen aquí? Somos 15 por todas. falta una que le hicieron una operación del corazón imagínense las situaciones paupermas en las que estamos siendo prisioneras políticas no tenemos acceso a nada de lo que acá hacen, nuestras ropas nuestras sábanas, nuestras toallas las tenemos a tener en el cielo raso aquí tenemos nuestra ropa ropa interior, que nuestras enfermedades vaginales son recurrentes por lo mismo, no reciben la luz tenemos que cerrar igual nuestras camas por la cantidad de sacudas estamos en condición y estamos codititas en este paso un 4 por 8 ese portón lo mantenían totalmente cerrado totalmente cerrado teníamos doble portón cerrado yo soy Patricia Patricia Sánchez ¿y tú?